¿Qué cojones suena? Ah, vale, esta gente me sube cuidándose. Cheo. ¿Pero estuvo en el evento de carreras? No, porque los viernes y los sábados por la noche, que es cuando suelo rodear, no estoy. No, porque no estoy. Estoy amagado, fuera de cobertura, el Relic está haciendo cosas varias. Y lo que seguramente haga es estar por la tarde, si veo que hay gente. Si no, pues no. Yo los sábados son mi día libre, no hago directo en todo el día. Y los viernes por la noche me lo tomo también. Y el evento de carreras era por la noche, el día zapado. El día anterior tuve que... Iban a hacer otra cosa, que no tenía que ver con el Ciberpulse. Y fue gracioso, porque no iba a estar, pero sovió. Y sovió mucho. Así que fue como, bueno gente, que tenéis cero. Hola. De todos modos, no es la primera vez. Que voy a alguno de tal. De todos modos, como ya de por sí, pero he estado un poco mosca, con lo de los cobros y tal. Yo creo que aunque hubiese estado, no hubiese currado como tal. En plan, se me hubiese ocurrido alguna cosa, ¿sabes? Ya, no. Yo creo que soy un gran amigo. Yo quiero que soy un grande amigo. Yo lo espero que me lo tienen. Yo creo que soy un gran amigo, y yo quiero que soy un gran amigo. ¿Por qué noies bien? ¿Cero hay que ir para hoy? ¿Por qué noies bien? Yo puedo conseguir que seاس, pero que noies bien. Ya se. Tiene mucho tiempo. ¡Vamos a sacar esto! No, 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 no... ¡Dime! ¡Dime! Si la policía no se lleva el cadáver, ya lo harán las vanas. No lo haces. Si la policía no se lleva el cadáver, ya lo harán las vanas. ¡No me dejas otra opción! Mata al líder si que se detecte. A mí no me detectaron A mis compañeros, sí A mí no me ha visto ni Peter De hecho, lo primero que voy a hacer Es mandar a la mierda A todos los compañeros Irse a la mierda Joder Me están jodiendo todas las misiones de sigilo que quiero hacer O sea, vienen de puta madre cuando quieras simplemente reventar Cuando quieras hacer una misión de manera no monóloga No neuronal ¿Qué está eso? ¿Qué está eso? Vale, vale, vale A ver, a lo largo de la tarde Espero que me digan algo Porque me molaría tenerlo ya para esta noche Así de chill No, no, si lo peor es que podría ser yo perfectamente Y empezaría a subir Y empezaría a subir En plan ¿Sale, güey? ¿Desde cuándo tengo un assassin? ¿De amigo? Bueno, es que me molesté Bueno, es que me molesté No sé cómo continuaba la frase Pero prefiero no saberlo O al menos Que en el directo no salga ¿Vale? Yo te quiero mucho Y a ti te gusta que yo pueda comer Eh, no creo que tarden No O sea, a mí el Kaki me respondió súper rápido Solo que, claro Ahora es como Oye Vale Me habéis dado permiso y tal Pero Ahora Como Como procedo En plan ¿Qué tengo que hacer? Eh ¿Hola? ¿Hola? Por favor ¿No sale, güey? Yo laburo hoy si hace falta Pero Fíjame cómo Si no hago como 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 dijimos ayer con Con Leo Voy para allá, abro la puerta A la puerta Si no es mío por las buenas Será mío por las malas Y a tomar por culo No, pero Pero sí que Me hace ilu, tío Me hace O sea, fuera coñas Bastante ilu el tema Más que nada porque Es lo que te digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué acaba de pasar? Vale ¿Tú buscas problemas? ¿Tú buscas problemas? Vale Por supuesto En cuanto me den el El afirmativo Vamos Lo que Lo que quedamos hice Los que Ya os dije Gente En cuanto lo tenga Os aviso En cuanto lo tenga Obviamente Voy a avisarlo Porque justamente Si me hace ilu Es por el aspecto este De decir Tío Poder echar un cable A literalmente Todo el mundo No es tan mala Como los demás adultos Estáos atentos Volveré No, 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 no No estoy Los niños escapando Son parte Son parte De esto No te preocupes Técnicamente No están escapando Esos son buenos No os preocupéis, pronto acabará todo esto. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Ah! 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 Vale, no sé por qué ha tardado tanto en matarlo, pero vale. Vale, no sé por qué ha tardado tanto en matarlo. Vale, no sé por qué ha tardado tanto en matarlo. Vale, el siguiente está aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y por qué ha salido bien? No sé por qué ha tardado. No sé por qué ha tardado tanto en matarlo. ¿Es un 8 o por lo que sea está elevando a una S? ¿Qué? 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 ¿Qué?